Es unión, que se ilumine el cielo, que suben esas palmas, que vuelen esos pañuelos y todos cantamos, que los cumpla feliz, felicidades, nuestra señora de la merced Se ilumina el cielo de la unión, con las luces y la llegada de ese tiempo de fiesta Llegaron las ventas patronales, virgencita de la merced, bendice a todos tus hijos, a todas las familias Bendice a todos los medios de comunicación de la unión, de su hospital, a la municipalidad A todas las autoridades, dame que sí Felicidades, buenas noches